Chicos y chicas, señoras y señoras, unicornios capricornios, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chavales, hoy se vieron un video super feliz y super tocho ya que es la segunda parte de lo que ha pasado con el suplantador La primera os la dejo en descripción, la tenéis que ver porque si no no vais a entender nada El caso, el otro día yo estaba tranquilamente jugando unos duos con gente random y me encontré una persona muy peculiar Una persona peculiar con mi nombre Pero claro, yo estaba en la cuenta de Martillate Lobby que es mi cuenta secundaria Y hoy chicos se va a venir uno de los videos más interesantes, más tochos y más increíbles de todo en mi canal Pero antes, no olvides de entrar en el código, ningún código porque no lo tengo Código Arta ya que si no, te van a suplantar la identidad, tu madre creerá suplantador Y creerá todo el mundo suscrito ya que somos casi 700.000 personas en la familia de la Arta Squad Únete a la Arta Squad, suscríbete con la campanita, no seas tonto porque este video se va a liar para Vale chicos, voy a invitar a mi suplantador que casualmente tiene el mismo nombre que yo, la de XArtaMx Vale, creo que es este, XArtaMx, invitamos al grupo Hola Martilla Hola Arta ¿Qué pasa Martilla? ¿Cómo estás? Ah, yo estoy aquí chill, o sea, quería jugar con alguien y... Ah, pues perfecto, yo estaba por aquí jugando unos solitarios, practicando y la verdad que voy bastante bien Vale, vale, pero sigue siendo bastante malo, eres nivel 9 Porque esta es mi cuenta secundaria El caso Arta falso, tú ya sabes que yo soy Arta de verdad, ¿no? Yo soy el Arta verdadero No, yo soy el verdadero y tú eres el falso porque me copias Pero a ver, si tú eres Arta y yo soy Arta ¿Quién es Arta? Pues obviamente soy yo Ay, qué hombre más lamentable Si tú eres Arta, te reto a hacer una cosa Voy a abrir la sala y vas a tener que convencer a la gente de que realmente tú eres Arta y yo no soy Arta, que tú eres Arta Vale, yo lo voy a convencer súper rápido porque nada más que escuchen mi voz y me vean van a saber que soy yo Vale, perfecto, yo te voy a seguir el rollo, si me dices tú baila, pues yo bailo, tú escribe por el chat, pues yo escribo en el chat Cualquier cosa que me digas, yo lo voy a hacer, ¿vale? Vale, vale Yo me desactivo el chat del juego para que la gente no me oiga cuando yo hablo porque yo soy realmente Arta Tú no eres realmente Arta, yo soy realmente Arta Qué pesado, tío Si eres Arta, convenza a la gente Desactivado, perfecto, chicos Se supone que ya el suplantador está y como veis no nos escucha Simplemente abrimos la sala porque tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo suscriptores Por ejemplo, agrego a este hombre, agregado y agregado Y ahora simplemente pongo la cuenta en privacidad pública y vamos a esperar a que simplemente la gente se una Perfecto, está unido uno, cerramos la sala, dos Hola Hola ¿Qué tal, agentes? Muy bien, pero sé que eres el suplantador de Arta que dice Yo no soy ningún ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto amo! Toma, ahora quieres el Arta real ¡Es que soy! Yo soy el Arta real Sí, venga, no os convencione una persona A ver, a ver, invita a otro Vale, pues perfecto, voy a invitar a otro Hola, amigos, ¿queréis jugar o qué? Hola Hola Hola, amigos, ¿queréis jugar o qué? ¡Eh! Ahí hace un audio A ver, amigo, esto lo estoy diciendo desde el móvil para que te lo creas Esto es un audio que estoy grabando yo mismo para que te creas que soy harta Es que lo que pasa es que... ¡Qué cabrón me está utilizando mis audios! ¡Ay, Dios, que me da un parraque! ¡Se lo está creyendo! Se me ha roto un poco el micro y se me escucha un poco raro Mentira, tú eres un suplantador ¡Ah, ah! ¿Querés ver cómo... No me lo creo ¿Quién es? Vale... Es harta Mira ¿Quién es harta, bro? ¿Qué es harta? Se lo está creyendo Ve a escribir Antes de que me dé un parraque Creo que me va a dar ya ¿Qué? Se lo está creyendo Se lo está creyendo Se lo está levantado y eso Y encima entonces se me ha roto el micro Y por eso se me escucha un poco raro, no sé Amigo Amigo, ¿en serio te has creído que ese hombre soy yo? ¡Hostia, pelote! ¡Me encanta! ¡Jaime! ¡Acaba de empatar en suplantador contra mí! ¡Jaime! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué has hecho, Jaime? Uno a uno, fantasma, a ver quién es harta ahora Queda gente Vale, se acaba de unir a Aitor Aitor, por favor Y Mariano Mariano y Aitor, por favor Que no se lo crean Hola Hola, amigos ¿Queréis jugar o qué? ¿Qué tal, bro? ¿Quieres jugar o no? Eh, sí Vale, vale Por favor, no, no, no A ver, amigo Esto lo estoy diciendo desde el móvil Para que te lo creas ¡Qué cabrón! Vale Esta es mi cuenta secundaria Pero estoy desde el otro ordenador Estoy con la cuenta de Martíatelo ¿Qué opinas tú? Un momento No, no, creo que es verdad ¡No, no, no, no! Un momento, vale ¿Cómo que es verdad, Tor? No, un 2-0, eh Hombre, brother Que yo soy harta, tío Madre mía, qué pesado A un amigo Se llama Jairo Aitor, qué Jairo y qué Jairo Aitor, que no soy yo, hijo Que no soy yo ¿Cómo que no fantasma? Claro Que me has hecho un 2-1 Que va ganando él 2-1, no te motives 2-1 Hola Vale, hola ¿Qué tal, bro? Por favor, no, para ¿Por qué el otro no habla? Son mis dos ordenadores Mira No te lo creas, por favor Me pongo a bailar A ver, habla por la de Martíatelo, ¿ves? ¡Vamos, Clappy, vamos! Es que a mí me están diciendo todo el rato Que si hay un suplantador Pues claro que eres un suplantador Harta no lleva... No es nivel 9 Puto amo ¿Tú crees que yo soy harta? No tengo dudas Mira, mira, fijaros lo que voy a decir por el juego Clappy, no te lo creas ¿Harta? Créeme, yo soy harta Él no es harta, por favor Créeme a mí Ay, estoy confuso Está confuso Está confuso el chaval Martíatelo, me la creo Estoy tomblando Crea Martíatelo, Martíatelo, me la creo ¡Vamos, Clappy! ¡Ahora sí soy yo, Clappy! ¿Qué te creo a ti? Vamos, 2-2 El desempate está aquí ¿Está? Conquito Hola, hola, hola ¡Concrito! Pero, ¿se me escucha bien? Es que me están diciendo que no soy harta, no sé qué No sé, se me escucha bien Se la ha liado Oye, ¿tú piensas que yo soy harta? No mucho ¡Vamos! ¿Te lo crees o no? Que me lo crees ¡No, no, no, no! ¡Concrito, concrito! ¿Cómo te has podido creer que ese personaje soy yo? No me puedo creer que mis suscriptores hayan pensado que tú seas yo Vamos a hacer otra cosa A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y UVP y decidimos quién es harta Vale, si te gano yo, yo soy harta ¡Es que yo soy harta! O sea, te lo juro que te voy a reventar Porque yo quiero demostrar a mi gente, a mis suscriptores Que se han creído que tú eres harta ¡Que yo soy harta! Métete de la isla y te lo juro que es que te voy a reventar la cabeza Bueno, bueno, ya veremos Buah, chaval, me voy a poner todo máximo otaku Es que te lo juro que no voy a ni a comentar Yo, yo, yo te veo, vamos Toma, mira ¡A casa! ¡Let's go! Buah, chaval Mira, estás en la casa donde deberías de estar En casa, con tu nombre de verdad ¿Cómo te llamas en verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo harta ¿Qué pensaba es este hombre? Si te llamas harta, pues mira Mira, mira, piba 86 harta Mira, eh, mato harta game en un late Bueno, 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 bueno Ha faltado poco Buah, chaval, pues dos de dos O sea, te voy a ir reventando No, 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 es que De las diez que vas a jugar Es que te voy a meter las diez Un diez cero te voy a meter Mira, pum Pum Pim Mira, eh, piba ¡Let's go! Venga, chaval A tocar la flauta en casa Yo tengo unas ganas de, 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 de De reventarte Y de que mis suscriptores ya saben Que eres un maldito suplantador Que no veas Mira, mira Rompéndome la estructura y todo Pima Toma, veintitrés Pero bueno ¿Qué haces? Venga Suplantador muerto Y como dice Flex Abónope a mi huerto Ruso muerto Abónope a mi huerto Pero una pregunta ¿Cómo te llamas en verdad? Dime, dime, dime Dime cómo te llamas Jesús, Alberto Harta Me parece un hombre increíble Y de una persona demasiado guapa Madre mía No No me está construyendo ¿Qué pasa? Venga, 30 Perfecto Venga El 5-0 se viene Mira 200 en la cabeza 130 le doy Venga El harta de verdad No está en campero Decidiste voy a ganar las 10 ¡Hostias! Un poco más Un poco más Y mando O sea, tú juegas en mando No se ve muy bien Sí, sí, sí Juego en mando Pero obviamente Como tú Yo soy el verdadero harta Yo soy mejor ¿Sí o qué? Sí o qué Pues toma Mateo y a la altura Chavales chill Madre mía Es que soy Soy buenísimo Mira, este te lo voy a ganar En 3 segundos Mira 3, 2, 1 Pim Ay, qué pena Se ha escapado Como una cucaracha Una pregunta ¿Tú tienes esto Que pone harta game? ¿Tú tienes esta placa? No Yo tengo una placa De los 100.000 Y que dentro de poco Tendré la de un millón Sí o qué, chaval Pues mira Le voy a jugar así Hola Buenas tardes Estoy por detrás Toma, toma, toma Let's go Let's go Tú Hombre ya 8-0 Pero que sepas Que yo soy el verdadero harta Verdadero harta Hostias Hostias Es el verdadero harta Tranquilo que yo la colita No la enseño a todas Ven aquí No puede ser Urgentísimamente Nos tomamos el pescado ¿Por qué me has tomado? Te he dejado A 30 de... Última ronda Chaval Suplantador Suplantador Última ronda Última ronda Te voy a dar ya Es Canova Como hago yo con las niñas por Instagram Perfecto Ah, sí Niña por Instagram Vamos 10-0 Soy buenísimo Victoria Claro que Victoria Porque yo aquí El único original 10-0 Sí Pues que sepas Que me voy a grabar con Zanela